Primero, ¿quién eres? ¿Primero el protagónico? Sí, primer protagónico, espero que vengan muchos más. Mi personaje es Lorena Martínez, se la van a apodar la Martillo. Apodo espantoso, pero que va a tener que cargar justamente con esa mancha, ¿no? Que justamente le pesa, porque mancha su dignidad. Es un personaje muy fuerte, pero no está enterada de esa fortaleza hasta que le pasa esto, que le inculpan de un asesinato que no comete. Y entonces se tiene que dedicar a demostrar por todas las vías posibles su inocencia. Y pues ahí entran las fugitivas, que las conoce en la cárcel, por supuesto. Es una amistad que nunca se hubiera imaginado, pero que se da de una forma muy circunstancial. O sea, se escapan y se tienen que ir apoyando en el camino porque andan solas. Justamente huyendo de la justicia e intentando no regresar a la cárcel. Oye, ¿cómo ha sido compartir este protagónico con otras tres compañeras más, todas bellas, talentosas? Y que también hay de pronto luego, Egos, ¿cómo ha sido todo este manejar? Pues mira, afortunadamente creo que ya estamos entrando en esta generación en la que no vemos a la mujer que está al lado de nosotros como competencia, sino como un apoyo, ¿no? Creo que lo más importante es justamente, todas somos importantes, todas somos protagonistas, todas vamos a contar una historia de sororidad que es muy importante hoy en día, que siga pues muy notorio eso en todas las mujeres que ya tiene que estar pasadísimo de moda el competir con la otra, ¿no? El tirarle a la otra, ¿no? Al contrario, es a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Yo soy tu red de apoyo y creo que eso lo tenemos súper consciente las tres. Bueno, las cuatro, este, entonces, pues ha sido muy bonito, hemos trabajado muy bien y pues, ¿no? ¿Qué maravillé entre ustedes? Mucha, 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 te digo. Creo que las cuatro estamos tan agradecidas por esto que no existe la competencia. ¿Y tú a qué te has tenido que fugar? ¿De qué te has fugado? ¿Qué cosas no te gustan que dices? Mejor me escapo de aquí. Ay, del amor. Pues, ¿de qué me he tenido que fugar? Pues, no sé, a lo mejor de aciertos. No soy una persona que le gusta mucho andar en el ojo público, cosa rara, ¿verdad? Entonces, de repente, los eventos, pues hago como bomba de humo. Me fugo. Adiós. No supieron dónde quedé. De repente, ¡ay, Daniela! Ya se fue. Oye, pero hasta que hablabas del amor. Si estás solterita, tienes pareja, ¿cómo estás? Solterita, disfrutando de este proceso maravilloso, sin que nadie me ande molestando ni que ande mermando con mi trabajo. Y, pues, disfrutando también del amor propio. ¿Por qué no? Oye, pero ¿por qué soltera? Si estás guapísima. Ay, por eso, justamente. ¿Me impones a los hombres? ¿Crees que me impones a los hombres? Sí, un poquito. Yo creo que sí, un poquito. Yo creo que más que las expectativas, vas conociéndote mejor y ya no aceptas cualquier cosa. O sea, ya tienes perfectamente delimitado que sí, que no y que nunca. Entonces, es ahí más bien donde te vuelves más exquisito, más selectiva, exacto. Oye, pero sí es complicado, ¿no? O sea, eres una chava guapa, con una profesión, pues, no muy común o no muy aceptada, que le llega la popularidad, la fama, el éxito. Es complicado que eso lo pueda, pues, aceptar o compartir un nombre, ¿no? Pues sí, y digo, desgraciadamente, más en México, que todavía seguimos batallando mucho con el machismo, este, ¿no? Siempre una mujer exitosa en el ojo público, pues, cala, ¿no? Como que da miedito. Pero, bueno, pues, es algo con lo que se tiene que trabajar y, efectivamente, no cualquiera, pues, acepta una pareja así, ¿no? Pero ya llegará el indicado. Oye, ya tiene la telenovela con Arapet, ¿qué va a ser tu pareja? Arapet y Juan Martín. Ahí van a ser un triángulo amoroso. Ahí va a ser el triángulo amoroso. Odiado de puro galán. De puro galán, talentoso, además. ¡No!